Amigo, amigo, no veo nada. ¡El estilo de Yoko, Yoko, bala de Yoko! ¡Soy mejor! ¡Aquí hay una mina de oro! ¡Pero cómo puedo esquivar mis flechas! ¡Ese Lenny! ¡Cúbreme, cúbreme, fantasma! ¡Oh, rayos! ¡Acabaré con todo! ¡Bola de fuego seleccionada! ¡Estilo de Yoko, Yoko, bala de Yoko! ¡Hermano, hermano, sigamos adelante! ¡Minero, marca ACMA! ¡Qué ferro! ¡No! ¡Comienza la batalla y el Rey Azul se resiste de lanzarla y la motiza y sana! ¡Mejor lanza a sus esqueletitos! ¡Mientras tanto, el Rey Rojo manda a los bárbaros a la chamba! ¡Sin embargo, el Rey Azul tiene una poderosa gaviota que picotea a todo mundo que atraviesa el puente! ¡Mientras tanto, los esqueletos están haciendo una carrera! ¡Y los bárbaros salen corriendo intentando escapar de la gaviota! ¡Pobrecito el bárbaro! ¡El Rey Azul se defiende con el cañón estático, marca ACMA! ¡Y rápidamente prepara a los poderosas flechas, marca ACMA, que vencen a la lanzafuegos! ¡La gaviota picotea al monje, pero el monje es muy poderoso y activa una poderosa habilidad que refleja todo! ¡La gaviota sigue atacando, pero le va a caer un paquetazo de Amazon! ¡Ahora sí, el Rey Azul aprovecha para mandar un globo bombástico muy silenciosamente para que el Rey Rojo no se dé cuenta! ¡Efectivamente, el Rey Rojo no se ha dado cuenta, pero vean eso, ¡ahora sí lo mira! ¡Sin embargo, el Rey Azul va a congelar la torre con un hielo táctico! ¡Rápidamente, el bombardero se pone a chambear! ¡Y el Rey Azul aprovecha y le manda otra congelación táctica! ¡MUMA! ¡Ahora, este chico de mi niño! ¡Ahora sí, ¿qué les parece eso? ¡Hora de ser más veloz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cañón con ruedas, marca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Es el Rey Esteleto! ¡Cuidado! ¡Molescos insectos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ene fue un rayo! ¡Esto no! ¡Perruz! ¡Toma! ¡Se pisa, se pisa, se pisa... ¡Se pisa, se pisa, se pisa! ¡Ya lo se fue, amigo! ¡Rey Esqueleto desplegado! ¡Váganos con esto! ¡Ahora, ataca al dragoncito! ¡Aparece el principito rápidamente y dispara al dragoncito eléctrico! ¡Sin embargo, la torre quedó a mil doce de vida! ¡Mientras tanto, un sapi va a toda velocidad! ¡No hay nadie que lo supere! ¡Sin embargo, Larry gana la carrera! ¡Los espectadores entraron gratis al cine! ¡Mientras tanto, el superoperto percañó con ruedas marcas! ¡Menocienda con pajas y le dispara a todo mundo! ¡El principito se va a ganar un buen bono por su trabajo! ¡Sin embargo, el rey azul está muy en sano! ¡Mandando todos los dragones eléctricos a la champa! ¡Barril de bárbaro que vence al principito! ¡Los dragones electrocutan a las arqueritas! ¡Y ahora sí, lentamente se acercan a la torre de princesa! ¡Sin embargo, el rey rojo se defiende muy bien con un supercañón estático marca barata! ¡Y ahora sí, manda el principito a la chamba de nuevo! ¡Sin embargo, el principito no quiere chambear y manda a la guardiana que chambee por él! ¡Sin embargo, el rey azul se está defendiendo perfectamente con los supercañones con ruedas marca Atman! ¡Atención! ¡La batalla ha terminado, señoras y señores! ¿Quién será el ganador? ¡Sí, el ganador es el rey azul! ¡Sin embargo, el rey azul se está defendiendo perfectamente con ruedas marca a las arqueritas! ¡Sin embargo, el rey azul se está defendiendo perfectamente con ruedas marca a las arqueritas! ¡Sin embargo, el rey azul se está defendiendo perfectamente con ruedas marca a las arqueritas! ¡Sin embargo, el rey azul se está defendiendo perfectamente con ruedas marca a las arqueritas! Gracias por ver el video.